Oye, sin pano, se te fue la mano Que se trae, eh, eh, oh Elitín, wea Y todo el mundo está Buscando el amor por pasar Y todo el mundo está Buscando pa' ver quién da más Y todo el mundo está Buscando el amor por pasar Y todo el mundo está Buscando pa' ver quién da más Traviesa Ahora el amor está diferente No es cara a cara De frente a frente Te mando un audio rico por WhatsApp Esos son otros cinco Esos son otros 20 Voy a tener que cambiar la clave Pa' que la talla no se caliente Estoy analizando tu película Está bueno ya De hacerte el inocente Y todo el mundo está Oye Hasta el amor por pasar Y todo el mundo está Porque es más rico Y menos caro Por el WhatsApp todo se dispara Y puede ser tu arma de doble filo Vieres el canto y andas a la cara Tirando flecha y tú no eres cupido Confiésate Muchacho dime la verdad Confiésate Muchacha no te bote esa nada Confiésate Confiésate Muchacho dime la verdad Confiésate Gustavo a que me vota la sala Subi la foto al Estado Tu mensaje y tu regalo Estás perdiendo el tiempo Cabro Y ya te tengo detectado Subi la foto al Estado Salado Pa' que te llegue tu mensaje y tu recado Que tú tienes que detectar un paré O tú no tratas la señal Sube una foto al Estado Pa' que te llegue tu mensaje y tu recado Porque en la red hay una pila de María Y en la calle hay una pila de María En la red hay una pila de María En la red hay una pila de María Una pila de María Que están activados Y una pila de María Con tremenda bobería Es favorita En la red hay una pila de María En la red hay una pila de María Hay una pila de interés En la red hay una pila de María En la red hay una pila de María Y en la red hay una pila de María Con tremenda bobería Y mira, revícense usted Que me quiere virar la tortilla al revés A la que me quemaba la longe Pa' mi me escriben dos a ti te escriben tres Soy tuyo nomás La que me escriba tú sabes que es fanatismo Y yo no sé si tú puedes decir lo mismo Últimamente tiene tremendo cinismo Oh, 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 oh Boh, bobo, 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 oh, bobo, bobo Y ahora te cayó hasta el veinticuatro Como el veintitres, veintidós Y que alegrita Tu se matió Oye, es esa que es que me acogió ¡Fu-Zu! Es esa que es que me acogió ¡Fu-Zu! ¡Ue-A! Tiene conmigo que levantó la gara Tía y mami Suecia Tengo que irnos a la gara Si tú no tienes pana, yo me pongo otra vieta Y el rastro se me dispara, hay quien apaga la candela esta Sigue maniado al derecho, sigue maniado al derecho Y el rastro se me dispara, hay quien apaga la candela esta Apaga, o te hago una directa, tú sabes que yo soy la traviesa Esa que te pases la reviesa Esto no es conmigo, es el reír de nuevo Ah, pero vas a seguir?